Se devuelve el 35% que se graba sobre las retenciones, que es un sistema de pago de cuentas, que se adhira el impuesto país. O sea, es decir, aquellas operaciones de compra y bienes de moneda extranjera, compra de bienes y servicios en el extranjero y pasaje en el exterior. Esto se efectúa o se materializa a partir de septiembre del 2021, o sea que todas esas operaciones que cada contribuyente haya hecho desde septiembre a diciembre, tiene la posibilidad de pedir esta devolución de retención de impuesto a las ganancias, que es del 35%. ¿Personas que no pagan, por ejemplo, ganancias? ¿Por qué han comprado moneda extranjera? Claro. Esta devolución, primero que recae sobre un pago de cuentas, como dije antes, sobre impuesto a las ganancias y bienes personales. Aquellas que no tienen, que no están grabados en este impuesto, tanto de bienes personales como de ganancias, pueden pedir la devolución en efectivo, que siempre es recomendable que vaya un profesional en ciencias económicas para pedir esta devolución. Puede ser monotributista, por ejemplo, que hayan comprado moneda extranjera o que hayan hecho compras en el exterior, que no, obviamente, no le recae el impuesto a las ganancias, porque ya está unificado en el monotributo, puede pedir esta devolución vía bancaria, o sea, vía plataforma FIP, donde el contador, o si es una persona muy ducha, puede también hacerlo de manera personal, bajándose una relación en la plataforma FIP. ¿Es un sitio que se ha habilitado especialmente, el de mis retenciones, es ahí donde se puede llevar a cabo? Bueno, ese sitio de mis retenciones, vos podés ver las retenciones, no te permite la devolución, sino que la FIP después va a poner en funcionamiento otro sitio donde va a decir devolución de la retención del impuesto a la ganancia adherido al impuesto país, o un nombre similar. ¿Qué hay que resaltar? Dos cuestiones. La primera es que no es para todos los contribuyentes, que es a partir de las operaciones de septiembre en adelante, que es sobre las retenciones, que recae sobre retenciones de impuestos a las ganancias y bienes personales, donde aquellos que estén grabados van a tener que usarlo como un pago a cuenta, y aquellos que no están grabados, sí van a poder solicitar la devolución. Gracias. 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 Gracias.